¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Otro día más, otro día más. Ayer al final lo tuvimos que dejar en pleno combate con el Rey Boreas, después de una primera paliza interesante y de camino a otra paliza interesante, que tiene pinta que nos va a meter. Y no pude seguir, ¿vale? Ayer al final me quedé viendo él hablando de videojuegos de Alex el Capo y Fukui. Y luego ya no, luego ya tocaron capitulitos para irse a dormir y no hubo posibilidad de jugar, pero hoy sí. Hoy hay mucha tarde por delante para jugar, siempre que la conexión nos acompañe. Y muchas palizas que recibir de nuestro amigo el Rey Boreas, que no sé yo, no sé yo. Habíamos llegado a la conclusión, si no recuerdo mal, de que aquí el amigo, lo que es daño elemental no le afectaba, bueno, no le afectaba, no, miento, le daba vida. Y el físico no, el físico le hacía daño y ya está. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver qué pasa ahora. Vamos a hacer esto de prueba, no tiene pinta que esta lo vayamos a pasar tampoco, pero bueno, veremos. A ver si hay suerte. Y nada, antes de empezar a darle, muchas gracias, gente. Muchísimas gracias por estar por ahí acompañándome por Divinity. Y vamos a pegarle. O sea, al final esos numeritos azules le dan vida y lo rojo le quita. Entonces, bueno... ¿A dónde se va ese tío? ¿De paseo o qué? Y al final... Es que estuve pensando que a lo mejor las estatuas... Porque las estatuas... Quiero decir, que estén para que nosotros mejoremos... Mejoremos nuestros daños elementales, no influye en nada. Es que no sé si podremos... ¿Sabéis lo que os digo? Que para qué quiero lo que decía ayer. Para qué quiero mejorar alguno de los elementos y cuando le voy a atacar con él le voy a dar vida. Lo único para atacar a lo que él saca. Pero lo que no estuve pensando es si a lo mejor se podrán destruir y cambiar algo. Bueno, nada, ahora vamos a lo que vamos, ya que empezamos haciéndolo así. Vamos a gastar un montón de flechas. Es prácticamente todas, supongo. Vale, tú... Nada, no voy a pegarle. Si. Lo que pasa que no veis, baja la vida... Le bajamos la vida muy despacio. Vale, a ver, nosotros, nosotros, nosotros... Intentar hacer algo aquí distrayendo a los elementales. Es que estoy dándole vueltas... Bueno, luego lo probaremos. En la siguiente partida, o sea, en la siguiente combate, cuando este veamos que no hay nada que hacer... Tengo que mirar las estatuas. Porque igual las estatuas se pueden atacar de alguna manera y le quitamos poderes o algo así. No lo sé. 66... Veneno... Venen a darle, así que parece que funciona. Veis, el veneno... Veneno lo lleva regular. Entonces, bueno, ahí tenemos una posibilidad. Siempre y cuando sobrevivamos, claro. A ver... A ver... A ver... Esto por aquí... Es que... Es que claro, yo a los elementales de fuego no les hago nada. No sé... No sé... Que tengamos... Vamos... Vamos a probar con esto... Por lo menos para intentar quitármelo de en medio, aunque sea mínimamente. No... Esto no sirve... 116 y cegado... Vale... Va a acabar con estos chiquititos como sea. No sé... 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 Vale... Estaba intentando captivar alguno de estos para que se peguen con los suyos, pero... Os lo voy a intentar otra vez. Vale, esto es ingrediente. Vale, esto es un ingrediente. Así que nada. Bueno, ya es tarde para usar esto. Como siempre. Vale... 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 Esto está... Existencia de menos... 100 para... Cura el envenenamiento de... A mí. Vuelve... A mí... A mí... No. É... Voy a intentar a ver que no se queden envenenados, pero... Lo único que los elementales con el tiempo terminan desapareciendo, pero no si os aguantaremos lo suficiente. Nada, aquí a por ellos, no puedo hacer otra cosa. Quieto. Nosotros... Voy a intentar envenenar. ¡No! Encima me muevo. Nada de nada. A ver, solo puedo invocar una vez un pergamino, blablabla, controlable de abejas sanguíneas. Voy a intentar... esto. No sé si el elemental me puede echar una mano por aquí. Quieto. Buf, la vida del prota ya está regular. Bueno, por aquí ahora mismo estamos más o menos libres de cosas pequeñas y pesadas, así que a ver si podemos hacer algo. Vale, ese fuera. Vale. Nada de esto. Venga, estamos por debajo de la mitad, a ver si aguantamos un poco más. Lo que pasa es que necesito... necesito lo que necesito, que es vida. Vamos a... No hay otra. No hay otra. Nada, esto así y así. No hay otra. No hay otra. No hay otra. A ver, tú, te voy a pillar y te voy a mandar de paseo, lo que viene siendo hasta aquí. Y nosotros, mientras, aquí quedamos. Vale, no me fijé que estaban estos aquí, se me había visto que estaban los elementales estos de fuego ahí. Uy, 129, vaya viajecito. Ahora con electricidad nos atormenta, sí, nos aturde. No, 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 no. 90 y 50. Eso por ahí. Esto para aquí. Esto para aquí. Esto para allí. No, 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 no. Tengo que mirar luego. Tengo que mirar las estatuas. Porque a lo mejor se puede hacer algo con ellas. Se podrán destruir o algo así. Lo único que se me ocurre es que al destruirlas pierda el poder o no sé. O que no pueda hacer esto, no pueda llenar el sitio del elemento de turno. Lo que no sé, por cierto, es si grabé antes de... No recuerdo dónde grabé. No sé si grabé antes del combate o ya con el combate empezado. ¿Verdad casi? ¿ized, tante? 110... y aquí. muerto, no, todavía no, tenemos ahí un momentito más todavía. ¡No! Congelado, vamos a subirle un poco de vida a ella, digamos que estirando lo inevitable. Bueno, vamos a ver, vamos a mirar un momento, vamos a mirar un momento... a ver si grabamos antes del combate. Creo que sí, ¿no? Antes de hablar y demás. No. Estoy pegándonos ya con él. Quiero probar una cosa. Quiero mirar... Vale, quiero mirar desde aquí. Porque quiero mirar esas estatuas, a ver si se las puede destruir o algo así. Y eso influye en el combate de alguna manera. Lo que pasa es que nada más entrar ya nos dice algo... A ver, en principio destruir se pueden destruir. Quiero probar qué pasa si me cargo la estatua. Vale, que directamente hay pelea. Vamos a probar a destruir una. A ver qué pasa. Aunque esto sí que no me... vaya hombre, entré dentro del rango de... que esto sí que pinta más normal. Que a lo mejor destruyendo las estatuas pierda poder o algo así. No, 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 no. Puede ser que sí que sea... oh dios, como está llenando el suelo de hielo, lo ideal para mí. Puede que sí que influya. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo... ...viendo a por las estatuas. ¿Qué pasa? que ahí vamos a tener que hacer... A ver... necesitaba... Ahí tenemos la de hielo. ¿Podré moverme? Vale, un poquito, pero algo puede. También he pensado... bueno... Porque claro, no hemos tenido la conversación que tuvimos normalmente... ...y qué pasa si mientras estoy hablando... Bueno, lo miramos para la próxima. Es que me parece que cuando estás hablando con un personaje, no ves que puedes manejar a los otros. Igual hacer ahí el ratilla y mientras hablo con él... que otros se dediquen a destrozar estatuas. Puede ser. Pero bueno, vamos a ver si aunque sea dividiéndonos un poco, lo conseguimos. A... tú... envenenale... a ver... a ver si es posible... vale... Y ahora... tira esto... aquí. Vale... Los dos caídos... Vale... Yo... 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 No hubiese venido bien que te hubieras aturdido, pero no ha habido manera. Y nosotros... vamos a destruir... a esto... También es verdad que he destruido la estatua de electricidad, que es la última que hacían en el rango de ataques. Pero bueno... Vamos a destruir la de hierro. Si... si me muevo me resbalaré... vale... Uff... vale... no... Emmhh... Mmm... Vamos a movernos a esta... Y a darle un poco... A ver... tú... Vete un poco de paseo... Vale, listo... Vale, ya sé lo siguiente que quiero probar. Una vez destruida la estatua de electricidad, voy a probarle a atacarle a él con electricidad, a ver qué pasa. Se ha influyado. Dicen que hay un elemental justo al lado de la arquera, por fastidiar bien. Nosotros a lo nuestro. Voy a probar a ver qué pasa si hago esto contra él. Vale, sí. Sí, 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 sí. Es destruir las estatuas. Es destruir las estatuas y entonces el daño elemental le hace daño. Pues entonces quiero probar eso que dije. Quiero ver qué pasa si estoy hablando con él. Si estás hablando con él y empiezas un combate, empieza el combate o se queda bloqueado. Porque me parece que ya me pasó una vez que tenía el equipo separado. Entonces, la idea sería... Vamos a ver... La idea sería... Ir aquí... Y hablar con él. A ver qué pasa. Vale. Vale, si yo ahora elijo... Exacto. Y él no se mueve de ahí... 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 Y nosotros podemos atacar esto... No, sólo se va a enfalar. Eh... No se. No sé. Si probar con algo así... Bueno, vale, esta en concreto no. A ver... Esto... No se enfada... Sí, empieza el combate. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. no pensaba que no pensaba que no lo empezaba pues nada vamos a vamos a intentarlo vamos a ir a por una estatua qué pasa que igual empiezo por si empezamos por la electricidad lo que hicimos antes empezamos por ésta o coloco... no, pensando en colocar alguno de... o sea, cada uno en un sitio miran a ver qué hechizos tengo por ahí nada, vamos a destruir ésta vamos hasta aquí a ver si hay suerte, a ver si por lo menos destruyendo ésta y luego atacándole con electricidad, no sé, si conseguimos mantener a raya al montón de tropa que saca a ver vaya, pensaba que caería antes vale, tú estás entre ti no es posible, pero esto sí es posible vamos a intentar acercarnos hacia allá no, 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 no y no Vale, no me deja salir, pues déjame aunque sea, no sé, o aunque sea, por ahí. Ah, que estoy congelado yo, no me había fijado, no me había fijado. Ah, 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 ah. Y hombre, una mala lo de siempre, si vemos que no podemos, nos vamos y volvemos más adelante. Me fastidiaría bastante, pero bueno, si no hay otra, no hay otra. Aquí no nos podemos mover. No, 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 no. Si quieres. Ah... 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 no tengo nada de... si lo diré, de... de experiencia por esto, pero bueno. leñazos. a ver, necesitaba acercarme. aunque le demos vida, me da igual, tengo que intentarlo, vale. vámonos, llevaremos, no, haremos, no. pues... usa por él. no creo que lo podamos aturdir, pero... por probar que no sea. si, yo creo que a lo mejor enlaza... bueno, creo que va por tiempo el que lance los elementales de cada tipo, pero igual también cuando te cargas los elementales de un tipo, vuelve. espérate tú, ¿que vuelve la estatua a funcionar? no, no. vale, enciende esto, pero no que la estatua vuelva... a ver... tú por un casual es posible que te podamos cautivar. cautivado... vale, me vale. por lo menos que no moleste. por lo menos que no moleste. y la araña, lo mismo, es para desviar atenciones. a ver si consigo sacarla. vale, eh... vale, tropezó encima. estupendo. como no. no. no no lejón no apa no imes. Ahi Ahí Otro afuera Y... quieto. Si pudiéramos sacar a Scarlett de ahí sería la leche, pero... Es que esta no hace daño suficiente tampoco. Esto es... Vale. Bueno, se lo envenenamos un poco, aunque sea. Pero, ¿no veis? Ahora, el problema que tengo al haber cautivado al de fuego es que le va... le va... a revivir. Y... Y... a ver si consiguiera llevar hasta aquí vale, nada, Scarlet muerta, este va a estar muy lejos 4 de daño y si pudiéramos movernos sería una noche y no para de subirle, bueno, lo que vamos a hacer no pinta fácil, no pinta nada fácil es que la verdad existencia de la tierra hombre, que tocáramos todas las estatuas antes de tal, también pero aún así, no sé yo bueno, no lo probaremos para la próxima, como siempre eh, nada, abierto ahí y a ver si nosotros nos da tiempo a... si, 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 si... Nosotros estamos a morirse a estos no les voy a hacer nada, les doy vida Vaya tortazos que va tío, pues no sé, no sé yo que podemos hacer para... Bueno, el orden siempre es el mismo, siempre empieza con hielo, pues hielo, fuego, veneno y electricidad, o sea, empieza por esta esquina, empieza por la esquina de la izquierda, también podemos intentar eso, empezar por orden y ir poco a poco ¿A qué le acaba de pegar? Si se puede saber... Vamos a intentarlo por orden Vamos a intentarlo por orden, él empieza siempre por hielo, que está a la izquierda Vamos a intentar cargarnos el hielo, a ver qué pasa Y lo único sería que todos tuviéramos la existencia Bueno, y no sé cuánto dura, por cierto ¿Cuánto dura esto? Tres tuviéramos Vale, o dos en el caso de que pilles el ritmo tarde A ver... Si consiguió sacar bichos que le distrajeran, pero claro, con todo lo que saca él también, no sé Lo veo complicado, pero bueno Vamos a probar Nosotros... Podríamos... No, no podríamos nada Vale... Vamos a sacar la araña A ver si puedo Y nos vamos... Vamos a intentarlo por lo menos... Vale... Comp liquidity Siga... Vale, empieza ya por hielo Lo saco, y bueno nosotros realmente la defensa ya no nos vale, apenas pero que ya la tenemos y saca tres por cada bicho de elemento no he dicho nada no he dicho nada porque empezamos a quedarnos ya con hielo es que me fastidiaría tener que volver más tarde y si hacemos... no se yo si será buena idea y si mandamos... o sea que nos dividimos todos suelta vale a ver tú aquí tú aquí es que no creo que ninguno pueda aguantar mucho tiempo... bueno vale encima espérate porque claro al pasar no he dicho nada gente perdonad tengo que decirle que no vaya por el medio que si no empieza a hablar voy a hacer una prueba de cada uno en su sitio por probar básicamente por ver a ver qué pasa a ver fuera suelta 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 al poco se cual irá primero o cómo hará ahora que estamos todos separados vamos a ver... esta va a irme otra aquí... bueno, no... probamos con esto... tenemos de daño... voy a darle... paso por ahí... y ahora no pasa nada, no van pasando los turnos ni nada o qué? a ver... pero porque ahora no... no entiendo... vamos, mejor quiero decir, porque así destruyo una estatua, incluso dos tranquilamente... pero no sé por qué... no entra en combate con aquellos... está muy lejos, a lo mejor estamos muy lejos de la zona, puede ser... no veis, estos están como bloqueados en la pelea, pero a nosotros... no nos pasa nada... a ver... puedo acercarme... bueno, voy a guardar lo primero, que hemos destrozado una estatua y eso es algo ya... vale... vale... un segundo... si pudiéramos... vale... y... no nos vendría mal un poquito de veneno... vale... yo... que también estoy fuera... aquí podemos tirar... un poco de hielo... vamos a invocar uno que nos ayude un poco... que si no me da a mí, que no vamos a acabar nunca... no sé si es posible... vale, claro, si no hay combate no vale para nada... vale, no he dicho nada entonces... no he dicho nada... bueno, pues con paciencia, gente... vale... porque la electricidad... tú que tal... bueno, ahí estamos... seguramente esto es una mini trampita... esto no debería pasar así, probablemente... pero bueno... si me sirve para pasar del jefe este... estupendo... que esto realmente tampoco... simplemente es que el daño elemental le va a hacer daño... tampoco es que nos vaya a salvar la vida... precisamente... pero bueno... por lo menos le podré... le podremos hacer algo de daño... un poco... tirando mucho de suerte... si aparte, estoy pensando... yo creo que era lo último que nos quedaba en este sitio... del mapa y del mapa... yo creo que lo habíamos visto todo prácticamente... bueno... es cierto... nos falta el guardián también... que es otro enemigo bastante potente... pasa que aquel... yo recuerdo... la pista aquella que nos dio Hilda... de usar tenebrio... con una rama... o no sé qué... entonces... a ver... vamos a intentar... acercarnos un poco... aunque sea por aquí... si, suerte... no nos ve... vale... no he dicho nada... no somos precisamente... los magos del sigilo... a ver... tienes eso... alrededor... vamos a invocarte... invocarte un lobo... bueno... por cierto... cállate... quedan... claro, claro... me estaban olvidando... queda... queda solo la estatua... esta... esta hemos llegado a romperla... sí... o sea... queda solo la electricidad... vale... vamos a invocar... a este lobo... y nosotros... a por ella... vamos a ir... por ahí... vale... eh... tung... fuego... explote esto por los aires... va... vale... pensaba que iba a explotar la nube... pero no... vale... viene a por nosotros... muy lento... muy lento... a principio nuestro elemental debería poder hacerle daño... vamos a ver... y nosotros... nos quedamos... no... le da vida... me sigue dando vida... no... 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 ...! i... no... de rubra... no 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 Tenía razón, para qué, no tiene sentido. No tenía sentido pegarle ahí, pero bueno. Epipopopopopopopopopopopom. ah Voy a probar esto, a ver si esto sí le hace daño. Ah no, claro. Ojo, esto no, porque no tengo estatua muerta. Sería idiota. Es que quería hacer la prueba de... Pero claro, ¿el hielo? ¿Por qué el hielo no le quita nada? A ser que el hielo siempre le dé vida, quiero decir. Da igual lo que hagas, ser el rey invernal y estas cosas. Nadie contra estos es que no puede hacer nada. Haré una prueba ahora con el fuego, a ver qué pasa. A ver si el fuego le hace daño. No. 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 hay que largarse y volver más adelante, no lo sé. No lo sé, fuera. A ver, ¿le podremos dar aunque sea una vez? Vale, el fuego sí, poquito, eso le hace poco daño, pero bueno, le hace daño. También es verdad que lo de recorrer distancias, claro, al ser por turnos a puntos de acción y demás, claro, el recorrer distancias es un dolor. Tardaríamos mucho en volver a juntarnos alrededor de él. A ver... Nada, es que estos escarabos vamos leyendo, no me valen... No me vales de mucho. Vamos a movernos por ahí. Al principio están las cuatro fuera, no pasa nada, como habíamos dicho, no cambia nada. Pero bueno. Cegado, vale. Entonces ahora, por ejemplo, a él debería afectarle la electricidad, al rey Boria. Bueno, ahora debería afectarle todo, excepto el hielo, se supone, porque es su elemento. Pero no lo sé. Veremos. Está tirado. Vale, esto, bueno, más o menos se parece a algo que pueda hacerle daño. Vale. Son... Tres. Nada, estamos aquí. Vamos a quedar quietos. Y aguantar. Ahora el problema son los mil millones de minis... Minions que saca. Vale. 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 Vale, vale. vale... vale... 48 de daño... es un poco de veneno, nunca viene mal... nos quedamos quietos... la araña... venga, la araña... si conseguimos sacarla... ¿qué? me deja... estoy... ¿encerrado o qué pasa? a ver... a ver... vale... son un montonazo de gente... bueno, pero ahí sí que recibe, no muchísimo, pero recibe, recibe... si hubiera un maravilloso hechizo de destruir elementales o algo así... pero no, parece que no... parece que no... vamos... no, tío, ya estamos... con el... equivocarse haciendo... quiero pegar y... me muevo en vez de eso... a ver... querríamos cautivar... lo que pasa es que querría cautivar a un elemental grandote, a un chiquitín de estos... no hay otra cosa... cautivarlo... vale... y vamos a tomarnos... un poco de constitución... vale... ahhh... ahhh... a por él... a por él... ¿me he caído? no, tío... me he caído... me he caído, chaval... me había fijado que ahí debajo estaba... joder... a ver... no... vale... uno fuera... y... ven... que Dios... hay que buena cara... A ver, tenemos que coger a este y mandarlo demasiado. No puedo saber cuánto le queda de tiempo a... me vendría bien que estos fueran desapareciendo también. Aquí viene, con ganas de venganza. Toma viaje, pinto 8. Y es que estos... el que cautivo se pelea entre sí y claro, le da vida... No pinta bien. No pinta nada bien. A ver araña, pégale aunque sea un poco. No pinta nada bien. No pinta nada, el suelo... compensas... No sé. Y realmente la vez que fuimos directamente a por él y demás, llegamos a bajar más vida, así que... y eso que le estábamos dando vida a nosotros también al mismo tiempo, así que igual es la mejor opción pasar de las estatuas ir por él, pero supongo que lo que haré será volver a volver más adelante, ir a otra cosa ahora, porque no pinta que la cosa la podamos hacer relativamente fácil, así que... no, ahí no me deja. no, vamos a usar esto. venga, un poco de veneno. vale, es que es elemental de aire y le va a dar igual... como mucho... que lo coquemos... si pasaran de Jahan, pero no tiene pinta, supongo que irán a por él, los elementales de aire lo matarán y esas cosas, así. exacto... ufff... ufff... vale, que el de atrás es de hielo, además, soy bien cegato yo también. vale, enturdida... vale, a ver, esto para mí... ¡Suscríbete al canal! 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 acción, casi nada. no hombre, no te pides. bichillo asqueroso, no te huyas. voy a ir dando la vuelta, por si acaso gira la roca por la parte de atrás. vamos a probar. al menos un combate venía bien ganarlo. en todo el directo y tal. no pasaba nada. si con yahan le puedo coger un poco la espalda y le hacemos algo de daño. le podremos derribar. no, bueno y aparte, claro, le hace daño, o sea, le da vida, lo de siempre. vamos a ver, hasta aquí. vale, claro, y el veneno le da vida, si es que... si es que aquí lo que no mata, da vida. no falla. va, súbete. estoy muy lejos. por lo menos este combate, con un poco de suerte hasta lo podremos ganar y todo. con un poco de suerte. vaya, hombre. vale, bueno, un combate ganado, aleluya. aleluya. vale. vale. bueno, pues estábamos de camino, a ver si le damos un poco de guerra a Loic y sus compañeros aquí dentro. este cadáver está sin mirar. bueno, para vender. y a ver. y también, bueno, porque aquí debería haber un de estos. ah, vale, pero está aquí. que es la sala de donde están ellos. bueno, donde están o donde estaban, no lo sé. no, bueno, esto estaba todo visto. vamos a ver, porque a lo mejor no. yo pensaba que podría... bueno, sí, es aquí a la izquierda. sí puedo, sí, sí. sí, os acordáis que dimos todo el recorrido y aquí a la izquierda está abierto y los malos están... ¿dónde? en la siguiente sala. estaban aquí arriba. sí, bloqueando el portal, ¿no? ahí. creo que voy a pegarme justo ya con ellos. sí. ahí vamos. No es el sitio mejor del mundo, las escaleras, creo, pero bueno. Mira Loic, que bien cerquita se ha puesto... aunque no puedo hacer nada. Venga, Loic, un poco para ti de regalo. A ver qué tenemos por aquí... Criomante, duelista, domador del rayo y sacerdote. Bueno, a ver si podemos pillar estos tres... Ahí. Vale, y Loic... Ahí. Nosotros... A darle, ¿no? Ah, y voy a probar a... Ya que te tengo al lado... Incapacitado, perfecto. Vamos a invocar a estos para que se entretengan el elemental. A ver si arreglamos el directo aquí a última hora venciendo a estos. Anda, porque lo del rey goryas ha sido una pequeña paliza triple, cuádruple, no sé cuántas veces me venció ya. Vale, nosotros quieto. Vale, hombre, ¿pasas del elemental? Uff, tú no pasas del elemental, no. Tú le revientas bien. Pues se van a montar una buena aquí las escaleras. Loic se pira caminando. O sea, ni corre ya el amigo. Igual no he dicho nada, ¿eh? Que vayamos a ganar este combate y tal. Si habéis oído algo parecido, no era yo, seguro. Vamos, sacamos al lobo. Y... Tengo aquí quieto. Cerdote, Loic... Estoy por intentar ir a por él. Vaya hambre. Vale. Vale. Que solo sea retrasar lo inevitable, nos vale. No hay tan retrasar, aquí viene. Bueno, mira. Ostras, vaya viaje. A ver. Tiento. Bueno, no pinta bien tampoco este combate. Cuatro mil treinta y siete de daño, madre de dios. Madre de dios, casi nada. Es que me va a dar casi a mi. Vale. Vale. Si el veneno ayuda un poco. Tño. Hay tiene antiguidad. Ahí. ¿Qué es eso? Te ando. Tengo el enemigo mucho. Pele. Tengo la zona de la zona. Bueno, si está un poquito muerto, vale. Es que el oik va a durar mucho. El oik va a durar mucho. Si lo meto ahí, se va a envenenar. No, prefiero... Eso por ahí, y esto por aquí. Y quieto. Sangrar, y venga, un turno más, y listo. Vale. Voy a venerar a los dos pequeñajos primero. A los compañeros del oik. Quiero probar esto... Me parece perfecto que se quede ahí, a ver si se envenena él solito. Y yo a ver si por fin yo, personaje protagonista, a ver si se puede mover de una vez el pobre hombre. Mira, no probé ni a cautivar a nadie. Así estoy. No hay llamador... Vamos a probar. 81... No... Venga, va. Va, tío. Vale. Otro fuera. Nos queda Loic. Quieto ahí. Vamos a curarnos. Inquieto. Olen, con el frío pesado. No. 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 Hay 5000 de daño. Ni mal. Maldito, eso no sé qué es. No pinta bien. No pinta nada bien eso. A ver, al menos, al menos, al menos, podemos subir. Vale. Y de defensa. Vale. 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 Vamos al ataque. Sí, sí. La roja voluntad de la diosa. te voy a explicar yo a ti de qué va la vida. Que vengo ya cargadito del rey Boreas y tú no me puedes fastidiar ahora más, chavalete. Vale, cautivado, me gusta. Vale, vamos a coger un poco de vida, que tampoco es plan estar ahí arrastrándose. ¿Y tú qué? Voy a liberar eso del hielo, por si me da por pasear. 156, sí señor. Qué bonitos son los golpes críticos. ¿Cuánto le queda? No, bastante todavía. No, bastante todavía. Claro, ya se le pasó el... Sí, no hizo nada este tío mientras estuvo cautivo, por cierto. Sí, 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 sí. ¿Se podría dar a los dos? Sin verme a mí, claro. Vamos a probar... así. Vale, no. Le han llovido gotitas de veneno a uno, sin más. La pobre gallina que sigue por ahí. ¿Os acordáis la gallina que teníamos que haber sacrificado para... ...para unirnos a estos locos? Pero al final, no. No fue así. A ti te vamos a... no, te voy a tirar aquí al lado, esta vez, porque quiero yo... ...o aquí, detrás de él. Que le hace un poco de daño también, ¿sabes? Eh... ¿qué? Jolín, con la cura. Si en el siguiente turno me lo cargo ya. O no, porque nos siga congelándonos a todos. 317 de cura, chaval. No hay uno menos... No lo hemos podido debilitar... Solo queda este, a ver si podemos con Loic antes de que pase el tiempo del directo. Y hacemos que este directo parezca que sirvió para algo y todo. Vamos a sacar al lobo. Venga lobo, no me falles ahora. Como no pare de curarse, la verdad es que no sé muy bien qué vamos a poder hacer. Claro. Digo yo que está atacándole todos a la vez. No. Es que mira... Se cura demasiado, eh. Que va, tío. Hace demasiado daño a los... A ver... Voy a probar... A ver si no... Aturdo a casi nadie. Si la idea es que no se cure. Si conseguimos que no se cure, o le distraemos para que haga otra cosa. Porque cautivar supongo que es imposible. Vale, 100. Y ok. Ok. La vida... La vida... Ahora... ¡Suscríbete! ¿Es posible siquiera esto? Vale, no, no es posible. Quizá ha fallido... ¡Suscríbete! ¡Qué va, tío! Se cura demasiada cantidad de vida. Por cierto, lo que no lo he curado yo es al mío, es al prota. Vale... A ver si entre los cuatro podemos hacer algo. ¡No! 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 Vale... Al ciento... ¡Venga! ¡Va! 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 gallina que... ¿que me está llamando gallina? que voy a poner rey bóreos ahora mismo, ¿eh? a ver, por dios, un poco de... que al menos este directo sirva, haya servido para algo, que si no, por favor dos horas aquí pegándome nada más que recibiendo palizas y palizas a ver... subimos... ¿qué? podemos subir... y lo vamos a subir y aquí tenemos... esta tenemos hilosofista que lo vamos a subir también vale a ver, ¿qué hay por ahí? vamos a recoger cosas en estos diez minutitos, ordenar cositas y pensar a ver qué es lo siguiente que me imagino... bueno, ya sabéis como yo lo que va a ser, ¿no? va a ser ir a por los goblins y luego más adelante supongo que cuando ya habrá subido un nivel volver a ver al rey a ver si lo podemos... si lo podemos vencer un poco más preparados no lo sé... acocher, acocher cosas coger cosas, venga tenemos otro amuleto, al final podemos poner una tienda de amuletos de... de la trampilla de la iglesia, vale, mira, hay más cosas llave del templo del portal de lúpula y la espada y... bueno, bueno vale... esto por aquí a ver, cosas para identificar vale, perdón cosas para identificarlas tengo que tener aquí no se las di a la persona adecuada esa espada lo que pasa es que va a ser a dos manos y... no esto vale esto fuera a ver, que nos ha tocado este cinturón pinta guay ahora lo veremos la espada de tal... ah, perdón que ya está... ya está inventada iba a decir esa dos manos bueno, vamos a enviarla ahí, ahí ahí y ahí oye, la gallina me está poniendo nervioso es como ir al rey Boreas ahí en el oído diciendo gallina, ven aquí que te estoy esperando a ver, dentro de siglos esta espada será forjada la utilizará un caballero dragón legendario para volver a forjar un imperio perdido al borde de la destrucción por el hombre que ha retrocedido en el tiempo espada de la llama sagrada estaba pensando en... como estaba yendo lo de caballero dragón estaba pensando en Dova King en Skyrim, pero no estoy seguro bueno, esto al hogar que es un objeto único, se va al hogar mmm... esto es a una mano oscura anticuada y está bien, pero claro, es de nivel 14 bueno, nos la guardamos esto es de destreza por aquí y esto lo vamos a llevar fuerza... anda, nos da... mira nos da más dos... a dos manos y todo vale y esto lo vamos a guardar aquí los míticos calzones estos de carisma más uno ahí guardados vale, pociones en principio todo quieto magia está todo en su sitio si aquí ya ves nada y esto tenemos otro amuleto que ya hay colección vale a ver esta armadura tú qué 29, 32 nada siguiente aquí 29 constitución forma física nos la ponemos esto por aquí esto así esto así tranquila, hombre que no te voy a matar gallina pobre gallina Dios, vive ahí en un sin vivir y la túnica esta no vale para nada bueno, va es mejor pero no... bueno, pasando no da nada no vale nada hay cosas para vender vale lo único en nuestras habilidades podemos podemos meter dos de agua que van a ser agua purificadora de seis puntos y esta de mucho vale vale agua purificadora agua purificadora y agua... esta agua purificadora de seis que va a ir entonces... tranquila esto es de ocho y esto es de ocho listo listo pues nada gente vamos a abrir esta... bueno pensaba que una de las llaves era para abrir esta puerta no lo hacía... ah mira, y subimos de nivel nosotros oye rata no huyas antes de terminar el directo quería hablar contigo si pudiera para que no ni te vea ay... otra de mis clásicas persecuciones de rata ya sabéis yo no camine a por allí a menos que estés de humor para enfrentarte un montón de inmaculados aunque quizá tú... vale bla 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 simplemente nos avisaba de eso eh... habilidades combatiente subimos fuera y en defensa podemos subir voluntad eh... habilidades tenemos dos a ver... ataca con una rafa de tu arma y provoca aplastante inspiras a los aliados estimula la fuerza, la destreza, la velocidad, la percepción inspiras... ah vale, es la misma es la misma pues... inspirar y esta lista para aquí vale y tenemos entonces eh... tenemos esto que guardarlo aquí y tenemos inspirar que es de 6 y no sé dónde habrá puesto esto eso fuera y ráfaga ráfaga es de 8 vale de 6 de 6 de 6 de 6 vale, no, pues simplemente queda así vale perfecto perfecto pues nada gente lo dicho nos quedamos aquí ahora volveremos en el siguiente directo volveremos a valle plateado a inspeccionar la iglesia que tenemos la llave de abajo supongo que luego cuando terminemos por valle plateado nos iremos a pegar con los goblins para seguir subiendo un poco de nivel me imagino que con lo de los goblins haremos lo de la mina los trolls a ver qué tal a ver por ahí qué tal los galotinos y seguiremos cogiendo fuerzas para más adelante volveremos a pegar con boreas siento haber estado pues una hora larga pegándome con boreas para nada pero bueno es lo que hay gente de vez en cuando hay directos atascos como este esperemos que en el siguiente no me quede atrapado tanto tiempo en un sitio venga muchas, no, muchísimas gracias por que estéis por ahí y nos vemos en el siguiente la gente del chat ahora vuelve en 5 minutos sigo aquí venga, hasta luego chau chau